Amor por fin regresa De punta tengo amor hiriendo el alma La soledad que nubla mis ventanas No sé qué hacer de mí con tanta casa Después de tantas noches solitarias Ya no me importa el gusto de las cosas Y es solo un plato sucio el mediodía Cuando de nuevo cruces nuestra puerta Yo habré crecido mucho vida amiga Cuanto te extrañé, cuanto te soñé Cuanto te esperé de noche y diga Hoy que estás aquí, vuelve con tu amor A mi triste vida la alegría Amor por fin regresa No sé qué hacer con tanto anhelo va No sé qué hacer con tanto anhelo va En el abrigo de tus manos En este espacio nuestro cotidiano Vivo queriendo amarte a cada rato Voy a volverme sol cuando regreses Cuando tu voz resuelve en las paredes Si esto que soy estando aquí tan solo No sé si a lo que soy No sé si a lo que soy se le parece Cuanto te extrañé, cuanto te soñé Cuanto te esperé de noche y día Hoy que estás aquí, vuelve con tu amor A mi triste vida la alegría Amor por fin regresas 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 Amor por fin regresas